Eh, momento, esto, una declaración del presidente Donald Trump sobre la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales. Dice, a ver si lo podemos subir un poco, la renuncia ayer del presidente boliviano, Evo Morales, es un momento significante para la democracia del hemisferio oeste, después de casi 14 años, y su reciente intento de violar la constitución y el mandato de la gente, Morales, la partida de Morales, preserva la democracia y abre el camino para que el pueblo boliviano sea escuchado. Los Estados Unidos aplauden al pueblo boliviano por reclamar libertad y al ejército boliviano por mantener su juramento de proteger a nadie más que a la constitución boliviana. Perdón, pero están en inglés estos eventos, mandan un mensaje fuerte al régimen ilegítimo de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad de la gente y del pueblo siempre va a prevalecer. No estamos, ahora estamos un paso más cerca de una completa, democrática, próspera y libre situación en el hemisferio oeste. Y distinto, lo que pasamos recién respecto del pronunciamiento, Marina, de la Cancillería mexicana o el Ministro de Relaciones Exteriores de México y lo que está diciendo, lo que acaba de decir el presidente Donald Trump, que está diciendo que en realidad quiso violar la constitución y efectivamente por eso se fue. Aplauden lo que está pasando. Aplauden al ejército, perdón, el comunicado recién de Donald Trump aplaude al ejército y se refiere directamente a Venezuela y a Nicaragua. Digamos, no solo es un apoyo a lo ocurrido en Bolivia, fíjate un detalle. Es como una advertencia, fíjense lo que pasó con Morales. Sí, pero no se refiere a ningún líder en particular. Digo, a la situación de poca claridad cuando había ocurrido en Venezuela la situación con Juan Guaidó. Hablaban específicamente de Juan Guaidó. Ahora no habla de nadie este comunicado. Y felicita a las Fuerzas Armadas que dice por respetar la constitución. La cuestión, en todo caso, perdón, Fede, lo que había entrado en juego este domingo era el informe que había ocurrido, digamos, de la OEA sobre las elecciones. Exacto. Digamos, lo que ocurrió ayer tuvo que ver con lo que había pasado en la última elección. Puntualmente, sí. No con la cuestión de la constitución que, como estuvimos repasando toda la tarde, corresponde al año 2016. Es curioso en este punto el comunicado que acaban de presentar al respecto, está catalogado dentro de política internacional. Habla directamente... Sí, esto de escuchar las voces de la gente, ¿no? Y después, fíjate... Habla de Occidente, ¿no? Que es muy, muy fuerte Venezuela-Nicaragua, ¿no? Como diciendo, en estos dos países puede llegar a pasar en todo caso, ¿no? Lo que está pasando en este momento en Bolivia. Fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre van a prevalecer. Ese es el textual de este comunicado de la Casa Blanca.